Teresa, Aurora, no sabía que vendrías, pero me da mucho gusto verte. ¿Vienes con Arturo? Sí, claro, pero el pobre no ha parado desde que llegamos. Todo el mundo quiere saludarlo, pedirle algo, ya sabes. Sí, claro. ¿Y tú con quién vienes? Con mi novio, el chavo que te había platicado. Muy bien, pero no me habías contado que ya son novios. Muy mal que no me lo hayas presentado. ¿En qué me dijiste que trabaja? Él es el apoderado de Paloma Dueñas. ¿Qué? Tu novio es el apoderado de mi peor enemiga. No, 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 no puede ser, no lo puedo creer, Aurora. No te entiendo. Explícame qué pasa, qué es lo que no puede ser. Sí, Teresa, explícale a Aurora por qué me alucinaste desde el primer día. Ya te lo dije. Él representa los intereses de mi peor enemiga. ¿Qué? Pero ahorita no es momento de hablar de esta situación. De verdad te deseo lo mejor en tu maestría. Lástima que tengas que irte tan lejos, Raúl. Tú sabes que si me lo pides me quedo. Gracias, lo sé. Y no sabes el bien que me hace escucharlo. Pero yo siempre te he visto como un amigo. Sí, lo sé. No tienes idea cuánto me gustaría que no fuera así. Pero, en fin, ¿tú vas a estar bien? Sí, 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 sí. Y perdón, pero en mis planes no está enamorarme de nuevo. Lo siento, amigo, lo siento. Raúl. Paula jamás perdió un partido con esta raqueta. Decía que era su amuleto. Es tuya. Quiero que tengas un recuerdo de él. Muchas gracias, señora. Ahí, ve. Señora. Adiós. 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 Ay, señora, no la quiero dejar aquí sola esta noche. Pero tengo que reventar a Teresa. ¿No lo sé? Sí. Mariano. Buenas noches. Buenas noches. Hola, perdón que te haya citado aquí, pero quería pasar a ver cómo estaba la señora. No, no te preocupes. Sí. ¿Nos vamos? Tengo el taxi allá afuera. ¿Qué? ¿El taxi? Claro. ¿Cómo en qué pensabas que iba a pasar por ti en el tercero? Buenas noches, Paloma. Te felicito. Todo está maravilloso. Muchas gracias. Arturo de la Barrera, qué bueno que te veo. Necesito hablar algo muy importante contigo. Se lo robo un momento, por favor. Señor Larrañaga, si no le importa, preferiría que habláramos después. Ay, mi amor. No, no te preocupes. Yo aquí me quedo muy bien acompañada. Bueno, con permiso. Estoy segura de que la subasta habría sido todo un éxito de no ser porque falló tu plan. De que Arturo viniera solo. ¿Te da miedo lo que pueda pasar si Arturo y yo nos vemos a solas? Ay, por favor. Tú no eres competencia para alguien como yo. Arturo solo tiene ojos para mí. Yo no estaría tan segura. La diferencia entre tú y yo es que yo lo amo. Y tú no. Yo dudo que lo hagas feliz. Él me dice exactamente lo contrario. A mi lado es el hombre más feliz del mundo. Un día Arturo se va a dar cuenta de quién eres en realidad, Teresa. Y cuando eso suceda... Yo que tú me iba comprando una bonita mecedora donde puedas envejecer. Mientras lo esperas sentada. Vaya, vaya. Qué poco te duró la viudeza, Aida. Arreglada, ¿sí quieres que la gente se traga el cuento de lo mucho que amabas a Pablo? Amo a Pablo y nunca voy a dejar de hacerlo. Él ya no está y yo tengo que seguir viviendo. ¿Tú qué sabes del amor si estás tan vacía que lo único que tienes es dinero? En cambio, Arturo y yo... Ah, no, 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 Arturo. No sabes la lástima que me da. No se merece una rata de obesidad como tú. No, querías que él y yo tuviéramos un problema con lo de sus papeles, pero no te funcionó. Y él y yo estamos mejor que nunca. No entiendo cómo pueden existir personas tan horribles como tú, Teresa. Repítetelo todas las noches a ver si te entra en la cabeza. Entre ser y no ser, yo soy. ¿Tú eres qué, Teresa? Soy la prometida de Arturo. Soy la única mujer a quien tu novia amó. Y ahora soy la socia de tu papi. Y tú, estás tan sola que tienes que venir a las fiestas con tus papás. Mira. Aquí está tu copa, vino blanco, ¿verdad? Sí, vino blanco. Dijo que tratándose de una obra de beneficencia, podía comprar lo que quisiera a nombre de los dos. No, 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 no. De ninguna manera. Lo que te guste, te lo regalo yo. Martín. ¿O qué vas a pensar de mí si dejó que mi futuro suegro te pague todo, no? No, pones tu trabajo diario, tu restaurante y encima vas a entrarle a la subasta con lo que Aurora quiera. ¿Cuál? No, Martín. Me queda claro que si alguien está igual de comprometido con la fundación como yo, eres tú. Paloma, necesito que me presentes a alguien. Sí, sí, claro. Teresa, ¿no brindas con nosotros? Ajá. Sí. Por Aida. Por mí. Por ti. Salud. Es que la pobre necesita que la animen. Ya ves que está tan sola que hasta tuvo que invitarte a ti como su acompañante. No, 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 o al revés. Porque él tiene su propia invitación. Pero lo importante es que venimos juntos. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, pero sigo sin entender. ¿Cómo por qué tendrían que invitarte a ti, Mariano? ¿Ves, Aida? Esa es la historia de mi vida. Y como ves, Teresa, ¿no cree en mí? No, esto es un poco. Mariano. Paloma. Hola, qué gusto verte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Mira, te voy a presentar al señor Larrañaga. Mucho gusto. Mucho gusto. Es el director del Banco del Progreso, uno de nuestros principales donadores. Él es el doctor Sánchez Suárez. Mucho gusto. Por fin te conozco. Paloma me ha hablado mucho de ti. Y está encantada con el trabajo que estás haciendo para armar el área médica de los niños de su fundación. Se lo agradezco mucho, pero yo nada más colaboro en ese gran proyecto que tiene Paloma. Ah, no seas modesto. Estoy muy bien informado de tu gran capacidad. Por eso estoy dispuesto a apoyar tu trabajo. ¿Qué hace este tipo aquí? Sí, cálmate, mi vida. Yo estoy tan sorprendida como tú. Mariano es el encargado de un proyecto en la fundación de Paloma. Vaya. La verdad que lo último que esperaba era verlo aquí. No le hagas caso, mi amor. Mejor ven porque Aurora tiene mucho que contarnos. ¿Ya sabes que es novia del apoderado de Paloma? Muy buenas noches, bienvenidos. Primero quiero agradecerles su presencia y después pedirles que preparen sus chequeras. La subasta va a comenzar. Aida, ¿estás bien? ¿Pasó algo? No, no, no es nada. Esta noche nada ni nadie va a impedir que me la pase bien. ¿O qué? ¿Ya ibas a defender mi honor? Yo con todo gusto lo hubiera hecho, pero... No traje mis guantes de box, así que hoy no me puedo pillar con nadie. Ni por mí, que soy una princesa. Acuérdate que las princesas de verdad no andan llorando por los rincones. ¿Señor de los rincones? ¿Aers? ¿Qué? Ah, este... ¿Aers? ¿Señor de los rincones? ¡Gracias!